...se hacen desde el CAME por las ventas del Día del Niño. Bueno, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa hace una encuesta nacional con 700 y pico de negocios, que más o menos nos da una idea generalmente aceptada, inclusive tomada por todo el periodismo y como elemento certero, porque nosotros estamos vinculados con los protagonistas. En realidad, este año, más o menos calculamos entre un 5 y un 6% el incremento en la venta de regalos para el Día del Niño. Digo regalos porque ha habido una subdivisión, no se han regalado solamente juguetes. Juguetes fueron el 8, el 9% más o menos de las ventas generales, se vendió mucho bicicletas rodados, lo que indica una tendencia, ojalá que también se profundice en un país que necesita menos autos y más bicicletas, ¿cierto? Esto marca un cambio porque años anteriores la tecnología siempre estaba en el podio. Sí, la tecnología está entre el segundo y el tercer lugar, es interesante. Y también hubieran mejorado aún más las ventas, lo que pasa que perjudicó el tema para las ventas del Día del Niño el hecho del fin de semana largo. La gente se ocupó más de pensar en esos gastos, por un lado. Por otro lado, el mal tiempo, que también juega una mal... Pero la verdad que entre el viernes por la tarde y el sábado se produjo una explosión, porque veníamos para atrás, veníamos con un 15% sobre el año pasado, que si le agregamos el proceso inflacionario teníamos un par de puntos para atrás. Pero el incremento de la venta se produjo entre el viernes y el sábado. Inclusive no está más cronometrado, aunque se hizo una proyección sobre el día de hoy, que hay muchos negocios que están abiertos. Así que estimamos que entre un 5 y un 6% la venta general. Ayudó mucho el tema de las tarjetas a 12 cuotas sin interés. El plan ahora 12, eso es importante. Por eso nosotros vamos a pedir que se haga extensivo a todos los productos, no solamente los de carácter nacional, porque es una venta que al comerciante le conviene. Le hacen un pequeño descuento, le pagan dentro de las 72 horas, y el comprador lo paga a 12 cuotas sin interés. ¿Se puede establecer cuál es la venta promedio del ticket para estas fiestas? Sí, más o menos entre 300 y 400 pesos, alrededor de eso. Así que aumentó también el valor del ticket. Esto indica que hay una clase en la Argentina que tiene un buen consumo y que también lo ha hecho crecer en los últimos tiempos, porque acá nosotros lo que estamos haciendo es un análisis objetivo, porque después me vienen a decir que estas son decisiones políticos partidocráticas. No, estamos diciendo lo que pasa. Hay sectores que por supuesto no tienen lamentablemente llegada la posibilidad de regalar juguetitos, que guardan esa platita para el alimento de los chicos, para vestirlos, le compran una zapatillita, le compran una camperita. Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, en líneas generales podemos decir que el crecimiento de la demanda se observa también con el incremento de la recaudación impositiva.